Esta bebida no es una cerveza fría artesanal, es lo último en café helado. Tras el enorme éxito de su línea de cafés fríos, Starbucks anunció el lanzamiento del café helado nitro, pero no es cualquier café helado. El café está infundido con nitrógeno y sale de un grifo como una cerveza. El nitrógeno destapa la dulzura natural del café helado, resultando en una bebida con una textura suave, que podés ver y sentir en tu palada. Esta novedosa nave acuática fue inspirada en los grandes peces del mar. Está equipada con una vela desmontable, un tubo respirador retráctil y boquillas de chorro, lo que le da los ejes de control y movimientos de un avión. Sea Breacher puede rodar como un barril y sumergirse bajo el agua, y es capaz de llegar a 64 kilómetros por hora encima de la superficie y 32 kilómetros por hora bajo el agua. La nave viene en otros diseños como tiburón, delfines y ballenas asesinas. Cada nave se fabrica por pedido y puede costar hasta 100.000 dólares. Esta es la primera motocicleta en el mundo impresa con tecnología 3D. La Ike Rider fue impresa con polvo de aluminio, con la fuerza del titanio. El material hace que sea duradera, pero al bajo peso de 35 kilogramos. El motor eléctrico de 6 kilovatts le permite acelerar hasta 80 kilómetros por hora. Su batería intercambiable le permite andar hasta 60 kilómetros con una sola carga. Airbus lanzará una edición limitada de las Ike Riders a un costo de 56.000 dólares. Esta casa flotante te permite viajar el mundo por fuera de la red. El objeto flotante no identificado genera electricidad a través de paneles solares. Cada habitación de la casa puede ser transformada y personalizada. Hasta podrías ver la vida marina por debajo de la cubierta de la estructura de dos pisos. Un generador de agua convertiría el agua de lluvia y del mar en agua potable. Impulsada por propulsores de agua, se movería a una velocidad de 6,4 kilómetros por hora. Se podría alinear a cualquier punto cardinal para navegación autónoma. El objeto flotante fue conceptualizado por Jet Capsule. Este robot es el mayordomo del futuro. Sembo es un robot diseñado por Asus para ayudar en la casa. Puede ayudar en la cocina, apoyarte con la seguridad de la casa, tomar fotos, comprar por internet, leerte y tocar música. Y además ayuda con el cuidado de los mayores. Su costo será de 599 dólares, aunque no se sabe cuándo estará disponible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!